Gracias por continuar con nosotros en El Despertador. Mira, Diógenes, ayer tuve la oportunidad de asistir a un encuentro, almuerzo, que realizó la Procuradora General de la República. Bueno, en el hotel Embajador de esta capital, invitó a representantes de medios. Yo estaba entre los invitados y obviamente fui. Una invitación que estaba hecha de hace alrededor de un mes, mucho antes incluso de que saliera el comunicado aquel que fue muy cuestionado. Antes de que saliera el rifirrafe que se dio entre la Procuraduría y un líder de opinión. Por asunto de medios de comunicación y eso. El asunto es que la Procuradora ahí habló de varios temas. Y puedo enumerar algunos, me tomaré así más o menos rápidamente. Habló de la prisión preventiva, de esto que siempre hemos criticado, de que la prisión preventiva debería ser el último recurso en cuanto a las medidas de coerción, que son siete en el Código Procesal Penal y que se estaría abusando de la prisión preventiva. Pero claro, eximió un poco también al Ministerio Público de esa tendencia. Porque ella dice, bueno, si bien el Ministerio Público propone prisión preventiva, prisión preventiva, prisión preventiva, al final quien decide es el juez. Y el juez entonces puede tomar la decisión con base en los méritos que haya para ver si es o no adecuada la solicitud de prisión preventiva. Porque entonces ella decía, quien dicta la medida de prisión preventiva es el juez. Aunque quien la propone es el Ministerio Público, por lo tanto no se le puede atribuir completamente al Ministerio Público. Con relación al comunicado este, del que hablamos, de que la Procuraduría emitió un comunicado en el cual se hacía referencia a que posiblemente hay acusados que están utilizando recursos, tal vez de origen ilícito, o no tal vez, porque decía el comunicado, de origen ilícito, que lo estarían utilizando para hacer lo mismo, tanto internacional como nacional, con representantes de medios de comunicación, a los fines de condicionar determinadas acusaciones o condicionar a la opinión pública sobre esto. Y entonces, eso ha generado un debate, porque yo mismo aquí decía que eso puede, que hay una línea muy fina entre lo que tiene que ver con la libertad de expresión y lo que pudiera ser el ejercicio del periodismo con base en la comercialización o venta de la opinión. Pero eso no, no digo que no exista, pero no quiere decir que se pueda abarcar a todo el mundo. Entonces, por eso hacía referencia a ello. Ahora, al día siguiente de la emisión de ese comunicado, la Procuradora de Lucha contra la Corrupción, Jenny Berenice, hizo una aclaración a través de un periódico específico, que fue el periódico Listing Diario, no fue que se hizo un comunicado para hacer la aclaración de que, no, mira, los representantes de los medios no están incluidos. Entonces, la Procuradora ayer decía que ella siempre ha sido y siempre será respetuosa de la libertad de expresión en el país, que para ella eso es sagrado. Ahora, ¿por qué hago referencia a eso, Diógeni? Porque cuando la Procuradora hablaba del tema, dijo dos asuntos interesantes. Uno de ellos es que ella dijo que a ella le irrita mucho, que una de las cosas que a ella más le irrita es cuando ella se entera a través de los medios de comunicación de cosas que han pasado, que están pasando dentro de la Procuraduría. Con lo cual está admitiendo que en la Procuraduría se toman decisiones muchas veces sin su conocimiento. Y lo dijo así mismo, a mí eso me sabe a cuando yo me entero fuera de la Procuraduría de cosas que están pasando en la Procuraduría. Y otra cosa que dijo fue que ese comunicado no fue bien redactado. Ahora, cuando iba a entrar en detalle, hubo otros que la interrumpieron. Pero ¿quién fue que lo hizo? Yo hasta yo levanté la voz y dije déjenla terminar. Pero cuando dije déjala terminar, parece que algunos asesores le hicieron señas de que no siguiera hablando de esa parte. Donde ella dijo, ese comunicado de todas maneras no fue bien elaborado. Con lo cual está admitiendo que efectivamente ahí se incluyeron párrafos que tal vez no debieron incluirse. Y con lo que está admitiendo también de que ella no los revisó. De que ese comunicado lo emitió la Procuraduría General de la República a nombre de la Procuraduría y sin su conocimiento, por lo menos sin su revisión. Porque si no, entonces ella lo hubiera corregido. Quizás no sin su conocimiento. Sino sin su revisión. Sin su revisión, ¿verdad? Lo otro también que noté, y no digo con esto que eso tenga que ver con nada, es que la Procuradora, primero no se hizo acompañar del dúo dinámico. O sea, ahí no estaba presente ni Jenny Berenice ni Camacho, que son el dúo dinámico de la lucha contra la corrupción. Ninguno de los dos estaba presente, pero aparte de eso ya no mencionó en ningún momento el nombre de ninguna de esas dos personas. En ningún momento. Incluso cuando hizo referencia a la aclaración que se hizo en el listing diario, que la hizo Jenny Berenice, ella dijo, ya se hizo luego, al día siguiente se hizo una aclaración que se publicó en el listing diario, pero no dijo ni siquiera quién hizo la aclaración. Yo fui que le dije, ¿usted se refiere a lo que dijo, a lo que declaró la señora Jenny Berenice? Entonces ella dijo, sí, a eso. O sea, ni siquiera entró en detalle. Ahora, yo no digo que sea por nada, pero me extrañó esa parte. Mira, mira qué interesante Esteban, y quiero aprovechar la oportunidad para extender mis disculpas. Ah, sí, porque yo no te vi ahí y supe que estabas invitado. Sí, sí, le quiero extender mis disculpas a la directora de comunicaciones de la Procuraduría, porque a la buena amiga Nairobi Viloria, que me extendió con suficiente tiempo la invitación para participar de este almuerzo al que hace referencia Esteban, pero por razones laborales. Ustedes saben que no es solo la responsabilidad del despertador que uno tiene sobre sus hombros, que uno tiene otras responsabilidades. Entonces, esas otras responsabilidades me impidieron estar presente en esta actividad. Pero dos cosas, Esteban. Una, que la magistrada Miriam Germán reiteró en el día de ayer que el 16 de agosto se va. Sí, sí. Que se va, que se va para su casa por razones de edad, que ya es tiempo de que, de ella estar en su casa, valga la redundancia, a tiempo completo. Que ya, que su estadío en la Procuraduría General de la República llega a su final el 16 de agosto. Eso por un lado. Por el otro lado, Esteban, me parece muy razonable que la magistrada Miriam Germán coincida con nosotros, o que nosotros coincidamos con ella, en cuanto a lo que tiene que ver con la prisión preventiva. Porque cantidad de veces que nosotros nos pronunciamos al respecto, por aquí, por los grupos, por, ¿cómo se llama? Por el canal de YouTube que tiene el grupo SIN, que de hecho debemos revisarlo y mandarle nuestros saludos, o le enviamos nuestros saludos. Nos critican porque entienden que en este caso nosotros estamos en defensa de personas connotadas que están siendo imputadas en estos momentos, o digamos en los últimos tres años. Y no, señores, no nos referimos a personas connotadas, nos referimos a la sociedad en términos general, que en muchas ocasiones, y todos ustedes lo saben, hay personas presas en las cárceles de la República Dominicana prácticamente por nada. Oiga lo que estoy diciendo, prácticamente por nada. Cuando el último de los requerimientos que se tienen para imponer la prisión preventiva es justamente lo que tiene que ver con la prisión cárcel como tal. La prisión cárcel como tal. Entonces, siempre lo hemos criticado. Con que hay cantidad de procesos que se pueden llevar con el imputado en libertad. Y justamente en el día de ayer, la magistrada Miriam Germán volvió o dijo que efectivamente se pueden llevar esos procesos con esos imputados en libertad porque la mayoría no representan peligro de fuga. Que es lo que nosotros tenemos años diciendo aquí en este escenario porque eso es lo que explica que en las cárceles de la República Dominicana alrededor del 70% de los que están ahí son presos preventivos y eso no puede ser. Ya para finalizar, antes de irnos a la pausa, yo le preguntaba también sobre una referencia que ella había hecho a sí mismo en el pasado sobre el hecho de que para ser independiente el Ministerio Público necesitaría ser una designación inamovible. Y ella dijo, dada su experiencia en materia de dominio legal, que para que se le dé carácter de inamovilidad a la designación del procurador por dos años, por tres años, por cuatro años, no sería necesaria la modificación de la Constitución sino que eso se podría hacer modificando la ley orgánica del Ministerio Público. Sin embargo, ella favorece que se modifique la Constitución ya para que la designación del procurador general de la República no esté a cargo del Poder Ejecutivo sino de algún órgano extrapoder, quizás como el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero ya eso ya lo dijo como una opinión particular, no desde el punto de vista de su posición sino desde el punto de vista de su conocimiento legal y lo que ella observa en la Constitución. Pero tenemos que ir a una pausa ya. ¿Tú recuerdas algún encuentro de la procuradora con la prensa así abierto? Yo no lo recuerdo. No, no. Si había ocurrido algún otro previo, yo no lo recuerdo. Bueno, parece que fue precisamente para ya despedirse porque como tú dices ya ratificó que el 16 de agosto termina su gestión.